Javier Suazua con su reporte nacional e internacional que siempre resulta sumamente interesante por lo actualizado. Lo puede usted ver a Edgar Javier Suazua todos los días de lunes a sábado en punto de las dos de la tarde a través de Telesaltillo y Super Channel, Telezócalo Vespertino a sus órdenes con Edgar Javier Suazua. ¿Cómo estás Edgar Javier? Buenas noches. De nueva cuenta. Así es, de nueva cuenta, ya estamos aquí para hablar ahora estábamos hablando de la pandemia de las vacunas. Ahora, China anunció este día que ha derrotado a COVID-19, al menos en el brote actual, y lo hizo a través de una ceremonia en la cual entregó reconocimientos, medallas de honor a los epidemiólogos más importantes del país en esta ceremonia llevada a cabo en Pekín y como lo vemos, no hay cubrebocas, al menos por parte del presidente y su gabinete, encabezado por el mandatario Xi Jinping, en donde puso estas medallas, destacó el trabajo de los médicos de todo el personal salud y las restricciones que tuvo que tomar el gobierno chino y también a la gente por respetar dichas medidas para contener este primer brote. Recordemos que COVID-19 apareció en Wuhan, China, en la provincia de Hubei, en diciembre de 2019 y de ahí en adelante tenemos una nueva normalidad en el mundo, pero China hoy anunció que ha derrotado a este primer brote de COVID, no descartan que puedan existir otros, lo que sí es que ya son 24 días sin contagios locales en el país. Los existentes 177, se trata de contagios en personas en extranjeros que llegaron a la nación y en este momento están bajo aislamiento, pero de esta manera China, con tres vacunas en proceso en la fase 3 y que ya ha sido aplicada a cientos de miles de personas, ha derrotado en este momento a COVID-19. Y en otros temas en Estados Unidos, la situación es por demás complicada en el tema de incendios. En California, 40 incendios se encuentran activos, pero también otros tantos en Idaho, Wyoming, Montana, Nevada, Arizona y Nuevo México. De estos 40 incendios activos en California, dos de los que están enfrentando ya son considerados dos de los peores en la historia del Estado. Siguen rescatando personas de las zonas boscosas que quedaron atrapadas luego de acudir en este fin de semana largo feriado en la Unión Americana y quedaron en medio de las llamas. Helicópteros y aviones han sido necesarios para rescatar a estas personas y la devastación de pequeños pueblos en California continúa sin que las llamas puedan ser contenidas hasta este momento. Y el contraste es en Colorado, en donde hoy se registró la primera gran nevada de la temporada, lo que de hecho vendría a generar el frente frío número dos para el país. Es lo que estamos viendo este momento en pantalla. Fuertes vientos y nieve en los alrededores de Denver y las carreteras que confluyen a esta ciudad tan importante de Colorado, en lo que a los mismos habitantes de la zona les sorprende, porque están señalando en redes sociales que es increíble que apenas 8 de septiembre y ya estén fuertes tormentas de nieve. Así que la Unión Americana se debate entre COVID-19, nevadas e incendios. Se viene el Buen Fin, o mejor dicho, la semana y media de Buen Fin aproximadamente. La Profeco hoy anunció y confirmó este que puede ser considerado el momento de ventas más importante del país, será realizado del 9 al 20 de noviembre. Semana y media de Buen Fin para que la gente no se amontone. Eso es tal cual lo que dijo Ricardo Schiffel, el titular de la Profeco, a través de una conferencia virtual, en donde lo que van a buscar es que la gente vaya en menos, en menor cantidad a las tiendas, tomando en cuenta que van a tener más tiempo para aprovechar las ofertas. Además, la asociación de bancos más importante del país indicó que van a dar, ya está anunciado, hasta 24 meses sin intereses para que la gente aproveche las ofertas de este semana y media de Buen Fin, que se realizará del 9 al 20 de noviembre próximos en este país. Bajo, esperan, fuertes dispositivos sanitarios y también espera la Profeco una cantidad importante de denuncias, porque la mayoría de las ventas serán por internet. Así que las denuncias llegarían días después, cuando la gente reciba o no lo comprado durante ese buen fin largo que se anunció el día de hoy.